Le puedo decir al Warchi que me la haga, tío. Sería como mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Y yo soy Julio, estamos aquí en un nuevo Ranked Conquest con King Arthur en la Sol Lane. Estamos partiendo unos cuantos culitos y cargando al malo del Warcho. Así que, todo el mundo, a disfrutar del vídeo. Sí, ya estoy. A ver. ¿Esto es Aura? Sí. Pero quizá esto es mejor, el Sentinel con este bicho, pero bueno, es un Aura igual. ¿Qué pasa, Franco? ¿Has dicho a Invitalian de Leviatans? Pues sí, lo que pasa es que no tengo tiempo, ni me estoy parando a pensar en preguntas. Y va a invitar al Kuban, pero quizá invito al Sento y luego invito al Kuban para luego invitar a uno de Leviatans y que no sean dos seguidos de Leviatans. Le preguntaré cosas de música y tal, pero es difícil, hermano. No sé si tendría que haberme subido el Hawk, o sea, he hecho el Hawk con este bicho. No me hace falta exactamente, creo. Mierda, tío. Pensaba que limpiaba de un 3. No, Walsh, no. No, creo que estoy bien. Ya. Ha subido al level 2, tío. Ha subido al puto al level 2, tío. Hostia, ¿cómo coño puedes subir al level 2, tío? Yo no lo entiendo. O sea, no sé cómo sube al level 2 mientras me pega básicos a mí. No está limpiando la puta wave, tío. Qué asco. El puto stun del Fafnir, tío. El slow me ha jodido mucho. Pero podría haber puesto un poquito el pechito. Que estaba al 100% de vida, la verdad. No os voy a engañar, eh. Pero vamos, no pasa nada. No pasa nada. Es la segunda vez que me lo hace. No debería haber confiado en él otra vez. No debería haber confiado. Me matan los putos arqueros, tío. No se me tira el cáliz, tío. What the fuck? Voy a echarme todos los cálices, ya. El 9 te ibas. Más o menos. Hemos ganado aquí la presión. Bien. Oh, fuck. No os tomáis daño aquí. Nada mal. Be careful right, eh. Ya, ya. No. 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 Oh, fuck. No. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Debería estar bien En principio Tengo mucha vida No tiene mana Uler, ¿no? Perfecto Ha sido un robo Bastante clean este Ese blind cadena, tío Podría haber sido Pa' tanto Y no ha sido nada Podría fallar más cadenas, tío Estoy muerto, yo creo No, no tiene mana Suerte que no tiene mana Si no estaríamos más muertos Pero bueno, lo que tiene, ¿no? ¿Qué will lleva? La misma que el otro ¿Lleva Blueston también? Sí ¿Puedo dar una puta cadena, Julio? Por favor Sí, porfa Me cago en Dios, tío Estaba muerto el pavo No machas para quien Harto un cuchulay Lo digo Sí O sea, no es un mal machas Pero es de los peores que tiene Hay que redimirse, gente Hemos fallado de más de las cadenas, tío Hay que redimirse O sea, no es un mal machas Tiene cuatro cuchulay Tiene cuatro cuchulay Tiene cuatro cuchulay Una cuchulay en medio una tendría que hacer blink cult y forzarle la ulti a llanos pero es un poco mierda si fuera así tendría la presión igual, si porque tendría un puto blink no una bitch estoy jodido estoy jodido un devasto tío un devasto tío no ha sido una buena ulti no tenía que haberla tirado, quería un poco de a ver si aguantaba, pero no, no aguantaba yo estaba 100% muerto igual te has pasado de verga se salva tío bitch ya no se está mismo tiene que starter, tiene benevolentes puedo rotar para allá tú quien eres? si ahora si espérate, espérate, espérate que no llegamos el tiene bits eh si y dos mapas parece tío no se tengo blink pero creo que es malo creo que es malo ten cuidado, ten cuidado me ha visto, me ha visto si, si es malo, es malo quieres wave si tiene la otra podemos quizá presionar igualmente está el blue tiene bits no me convence es que te puede matar muy rápido yo me quiero vaguear porque ya vale, vale me pegan a mí otra vez que muerte tío joder ulti de llanos ulti de mierda que era por cierto ha sido el peor play de la vida que he visto del Fafnir ese por dios o sea se pone como a tanquear la torre mientras entra el otro el Fenrir y se tira la ulti deja de tanquear la torre y le matan a la Willis ha sido lamentable el play la verdad ha sido lamentable me toca jugar el viernes nos quitan uno tío joder macho ay dios estas jugando tan defensiva esta gente 10 bucks tiene ulti tiene bits yo tengo ulti en 6 en 2 vamos a invadir su blue posiblemente pero también vendrá a Willis este viernes esta aquí a Willis te va el tir te va el tir watch detrás cadena tiene bits ya no tiene bits ¿lo han enganchado? ¿lo han enganchado? cuidado de atrás pero ¿dónde está el puto Fenrir? ¿qué hace haciendo? va a salir bien igualmente pero el puto Fenrir tío está troleando directamente tío está troleando o sea hemos estado un año aquí tío un año pero bueno ha llegado al menos al final el trueques hostia acaba de fallar el puto 3 tío joder bueno no pasa nada a veces se fallan cosas no sabía si el Fenrir tenía ulti tío y le he tirado la mía o sea tenía que haber tirado o sea ulti del salto ¿qué no hacemos esto? ha sido mala Teamfight en verdad llego tarde bueno no sé si echarme otra después de Star Wars tira puta bits y se tira ya no ya no bits ya no es bits el tir está missing no creo que vaya a medio o si está muerto no está aquí estoy intentando esquivar porque va a venir el Uler pero no no va a ser posible estoy muerto sé que estaba viniendo el Uler pero no teníamos escape la verdad ha estado bien ha estado bien ay dios mío ha estado bien me he dado la kill del llano yo o sea que me dan muchas gracias muchas gracias por esos seis Volvikling Volvikling bien 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 ya tengo stacks ahora toca saquear conseguir el aura y más power y ya está siendo a medio ok nadie aquí está ya no le ha enganchado no puede meterse aquí un ancho no tiene bits ni multi está muerto ya llega el tir no falla la cadena no 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 ha sido buena el Rekuner está rotando me viene cuidado con el tir he enganchado al tir con cadenas también a la Willix es que qué hago Warchi tío porque es que soy muy bueno tú pega tú pega ¿tienes algo más? está muerto está muerto he metido cadena al otro también vale le meto no cal le meto no cal le meto no cal vale está muerto no el tío nice otro nivel buenísimo buenísimo iba hasta la puta cadena random está muerto este tío creo viene alguien no puedo suicidarme aquí quizá atac oh oh que se va pita fila Willix ahí está tir 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 detrás y detrás está bien el Quirón en principio ¿no? sí me han forzado los bits por eso y ya está ¿no? estoy llegando por aquí está muerto estoy llegando Willier está en su purple voy a hacer la gol ¿hay cadenas? han blinqueado bueno la gol es gratis yo tengo ulti corre la gol corre la gol sí pero vamos a ir mira este mira este no tiene bis no tiene bis no tiene bis ay dios no pasa nada lo pongo a enganchar a uno está en torre estoy detrás estoy detrás no tiro cadena aún voy a hacer que dos ye finito sigo haciendo que dos ye sigo haciendo que dos ye ahí va no puedo tanquear más esto vete 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 bueno no me voy no me voy estoy muerto ¿pero dónde está nuestro puto equipo? vale pues aquí no aquí no la verdad bueno tirando unas tier 2 en medio algo es algo mala nuestra supongo ver extend vale bueno no pasa nada ¿quién? el llano que dropeada de killen el puto uler tío trago en la puta sí ha sido un poco un look y se estuneaba y estaba 100% muerto pero bueno tampoco pasa nada hay mucha gente en la izquierda pero muchos yo necesito stacks así que no estoy buceando en medio no estará bien vale consigo los 6 stacks que me quedan consigo otro aura puta madre ok killen está muerto ¿no? no maybe yes rotas tú julio o algo sí estaba haciendo de pilas ha saltado el uler ¿no va a saltar el uler? nice oh que putada tío es un play un poco duro si te consigues ir el tirón va para allá tenía visto la vida tío y tengo un Ares y un Fenrir tío ay dios mío tío no ese play de mierda ¿qué ha pasado? Fenrir tío ha hecho una basura que flipas o sea no he entendido nada tío creo que he intentado llevarse el solo la kill o algo porque no lo ha movido de la ulti para pegarle el basic no sé qué no sé ha sido muy malo el play tío muy malo resup Warchi no sé M King a lo mejor no es resup pero a lo mejor tú no hablas más por el chat tío con cuidado lo que dices amigo no sale bien ¿no? a Willyx no tiene ulti eh o sea no tiene bits yo tengo blink ulti tengo blink ulti eh te van te van te van están por ahí están por ahí engancha ulti a los tres ulti a los tres entrancha tú ¡Custice! Esto no es aura ya, ¿no? Una aura más Wicked Blade Hermano, es que me dais cojono vivo, tío Ay, el puto Warchi, tío Como se lo ha explicado en un momento, eh Es que buenísimo, hermano Eh, izquierda, izquierda, Warchi, Warchi Voy, voy, voy Ah, se lo ha zumbado Mira, vienen con ulti a Willix O sea, ulti a Willix, eh Ulti de Llanos No se tira pa' aquí, tío Ha trolleado, ha trolleado, ha trolleado este Meto cadena pa' que tire ulti Pues no Pues no Voy con tir Voy con tir Bueno, creo que podamos finish, eh La verdad Creo que sí Bueno, es que hay mucha torre, ¿no? Bueno, la torre de la izquierda cae Va a ponerse un poco más blandito el titán Bueno, no sé si cae No cae No cae Un loop Si tienen kill este tío Tienen kill este tío Vamos alternando el damage y ya está Yo no puedo tanquear más Tú tampoco, ¿no? Enganchado con cadenas al under No puedo escapar Ya está He subido, no he subido He muerto dos veces He fallado un par de ultis Pero bueno, es lo que hay La chupa Hazme la intro, ¿no, Warchi? ¿El qué? Hazme la intro, ¿no? No sé yo, ¿eh? No sé yo si quiero que resubas esta ¿Por? Nah, es mentira Ajá Y es broma ¿Vas a resubir tú esta? Yo sí Yo sí Lo importante no es las veces que mueras Es lo que aportes en la partida Yo me sentí útil, tío ¿Pamás? ¿Pamás la min Rh3 ö? ¿ demek? ¿Pamás? ¿Pamás? Les dos me filmaba sino 洗arnymenta